Fue difícil entender que ya no me querías Que era un error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me ronquiste el corazón Y no volveré, ya no volveré Y no, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender y como amar a otra mujer ¿Qué vas a aprender? Tú no entiendes nada, mi bien Fue difícil entender que ya no me querías Que era un error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus sueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me ronquiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Tú no entiendes nada, mi bien Fue difícil entender que ya no me querías Que era un error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus sueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Vengal, vean, vean, vean Vono, vean, vean Vono, vean ¿Qué vas a aprender? Vono, vean Vono, vean Vean Vono, vean Enero, vean Vono, vean